Con el objetivo de fomentar la sana convivencia y mayor seguridad, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres junto con el alcalde Jorge Salúm del Palacio arrancaron la obra de rehabilitación del parque público en el fraccionamiento Villas del Guariana 6, obra que representa una inversión de 6.6 millones de pesos y se espera esté concluida a finales del mes de febrero del año entrante. Hoy me da mucho gusto que podamos iniciar la cristalización de estas demandas, esta obra vendrá a ayudar a que la gente de toda esta zona viva con mayor comodidad y sobre todo con mayor seguridad. Decirles que estamos, señor gobernador, agradecidos pero también muy dispuestos a que sigamos en conjunto trabajando por Durango y que poco a poco vayamos generando una mejor movilidad en el municipio de Durango. En esta obra se construirán banquetas, barda perimetral, trotapista, la rehabilitación de una cancha de fútbol 7, pintura, tableros para básquetbol, fútbol y voleibol. También se incluirá la instalación de bancas, botes de basura, vegetación, luminarias con energía de paneles solares, juegos infantiles, un centro de ejercicio para adultos, sanitarios y un domo tipo velaria para usos múltiples, favoreciendo así a los habitantes de este fraccionamiento, quienes agradecieron el apoyo del mandatario estatal. Le reconozco en serio, ahora sí, a mí, yo creo que a todos los habitantes nos sacó la boca. Entonces, tenemos un gobernador que sí cumple y los hechos hablan por sí solas. Muchas gracias, señor gobernador. Asimismo, Espuro Torres anunció que se instalarán 12 cámaras por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, 5 en Villas del Guadiana y las demás en fraccionamientos aledaños, con el objetivo de continuar con las acciones de vigilancia. Por ello, la instalación de cámaras nos va a permitir tener mayor capacidad, reitero, no solo para prevenir, que eso es lo más importante, sino también para perseguir a quienes lastimen, a quienes afecten a la sociedad.